Mira, 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 espérame. Wow, llegamos. Yo he escuchado muchísimo. Tenía tantas ganas de venir. No me imagino que iba a venir contigo. Imagínate que es mejor. Hola. ¿Cómo estás? Súper bienvenida. ¿Cómo estás tú? Súper bien, gracias. Qué alegría. José Maza. Hola, José. Bienvenida. Oye, pero me siento como... Qué belleza este lugar. Nosotros ahora podemos seguir conversando ahí un ratito. Y después nos va a hacer sí la terapia. Porque ahí está la terapia de sanación. Yo voy a ir a preparar las camitas arriba mientras ustedes pueden ahora, ¿te parece? Gracias, Tiri. Te pasaste. Muchas gracias. Oye, el paraíso es esto. El paraíso al esfuerzo. No sé tú, Pepe, pero yo me tengo que sentar aquí por lo menos para sentirlo, porque lo he visto en la foto. A ver. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué es tu pasión en el momento que estás adelante enseñándole a los jóvenes? Bueno, no sé. Yo creo que yo debo tener un gen de compartir. Gen que está un poco en extinción. ¡Ay, sí! ¡Yo comparto contigo! Claro, es que si yo leo algo, si yo averiguo algo nuevo, como que para mí es fundamental compartirlo con los demás. ¿Cómo acercar a los niños a todo lo que es la astronomía? Es difícil en los términos, pero al mismo tiempo, como tú lo explicas, yo te he entendido todo lo que me has ido contando. ¿Cómo uno acerca a los niños? Mira, no hay materias que sean difíciles, hay materias que están mal explicadas. Entonces, enseñarle a mirar las estrellas al niño, que no tiene mucha utilidad, pero también el niño va a aprender a mirar las flores, va a aprender a gozar con lo que uno tiene delante de la cara. Los niños pequeñitos son como un cuaderno en blanco que uno puede escribir en ellos. Y absorben. Absorben todo. Oye, pero nosotros sigamos absorbiendo este lugar, porque yo me quedo acá sentado. Y este gato, gato precioso, te vamos a tener que dejar. Lo que relaja además es el ruido del agua. No, el ruido del agua es fantástico, eh. Y eso es una terapia en sí, el escuchar el agua. Y permitirnos sentir el silencio. Claro. Disfrutarlo. ¿A ti te gusta eso? Escuchar el silencio, no, es precioso. María Alicia. Aquí estamos. Oye, relajadísima. Estamos disfrutando acá del silencio de este precioso lugar. Es precioso, en verdad. ¿Podías sentir cómo se siente la energía en el cuerpo? Sí, es una maravilla. Que el jefe nos diga que sí aquí es mucho. Sí, sí. Sentiste algo, creías en el cuarto. No. Yo ahora lo estoy esperando, es que no se siente la energía en el cuerpo. Sí, para hacerles una terapia en las camitas, que están aquí en la... ¿Ya? Ya. Vamos entonces. ¿Y esto qué andas trayendo aquí? ¿Piedrecitas? Aquí están las piedrecitas que les traje para... ¡Mira qué lindas! ¡Uy, qué belleza este lugar! Y a muchos. ¡OOR! Y a todos. Gracias.